¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso un vídeo bastante rapidito y enseñando la nueva mutación de zombie del de gas, de ese típico amarillo que iba con una bombona de gas pues ahora han puesto una nueva mutación, pues básicamente... bueno, os lo enseño porque os enseño todo lo nuevo pero el cambio es mínimo, como veréis los tengo aquí delante se encuentran aleatoriamente en el mapa de Dying Light, simplemente es como otro zombie cualquiera como veréis la diferencia, os la voy a enseñar bastante clara ahí tenemos al típico de bombona de gas y aquí tenemos al nuevo bombona de gas no les diferencia, como digo, absolutamente nada o sea, voy a meterle a la bombona de gas amarilla, ¿vale? un momentito si me lo permiten vale, vamos a ver voy a meterle a la bombona de gas de este y como veréis bueno, la explosión es un poco incluso más fuerte que la anterior no, no me saludes mira, mira, mira a este zombie no, pues a este no lo ha afectado y a este tampoco pero bueno, básicamente ese sería el nuevo zombie como digo, se encuentra aleatoriamente no tiene ningún tipo de misterio lo único que... han cambiado de color y no se han andado con chiquitas tampoco se han esforzado mucho pero bueno, básicamente si queréis encontrar a uno de estos zombies pues... es paseando por el mapa estoy revisando ahí como un loco a ver si encuentro en algún momento el maldito diseño del evento pero no, no lo encuentro, gente no lo encuentro así que nada básicamente este vídeo era para enseñaros esto espero que os haya gustado que básicamente no hay mucho que ver pero como sabéis os lo subo todo y no me enrollo más que me estoy enrollando mucho un saludo darle a like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!